¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Ya está grabando? Sí Habla fuerte porque está corriendo mucho aire Voy a grabar el por... Ay, que mucho, no se me espérate otra vez Bueno, voy a grabar el por dos speed Lo voy a grabar con orejas de conejo nomás Porque ya me regaló el disfraz de conejo para Halloween Pero no lo usé Y dije, pues lo voy a usar para el por dos Y es todo Voy a empezar Gracias, ma ¡Gracias! 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 Todo estuve bien donde los tiré过! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo estuvo bien feo ¡Gracias!